hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 492 qué pasó se me llenó el disco y no puedo trabajar estoy a tope esto qué quiere decir que ha sucedido porque se ha llenado mi disco cuál es el motivo cuál es la razón bueno esto es una dramatización de una realidad no es que me sucediera a mí pero podría haberme sucedido perfectamente pero es algo que le sucedió a uno de los miembros del grupo de telegram de atareado con linux entonces estuvimos investigando a ver qué era lo que había sucedido y por qué se había llenado que se llene un disco es algo que puede suceder es algo que dependiendo de las herramientas que estés utilizando pues es fácil que se llene y son varias las causas además no solamente es esto también dependerá de el uso que le estés dando a ese equipo si es un servidor si es un equipo personal dependiendo de cada cosa puede estar sucediendo determinadas cosas por ejemplo en el caso de un servidor lo que puede suceder que no es nada descabellado es que los logs los donde se van registrando todas las cosas que vas haciendo lleguen a ocupar una partición completa con lo cual dependiendo de dónde esté puede ser que una determinada aplicación por no poder escribir directamente en el log se bloquee y esto es realmente preocupante es cierto que existen herramientas y existen mecanismos para evitar que por ejemplo los logs llenen una partición como puede ser algo tan sencillo como el rotado de logs pero no siempre vienen configurado por defecto los rotados de logs y no siempre una aplicación está escribiendo como para llenar una partición son cosas que en ocasiones sucede por un mal funcionamiento por por la razón que sea en un momento determinado esto puede suceder con lo cual no es descabellado que suceda esto en el caso de por ejemplo un servidor en el caso de uno de un equipo personal en el caso de tu ordenador cómo se puede llenar una partición bueno pues aquí intervienen varias varios factores o varias aplicaciones voy a empezar primero por las aplicaciones de escritorio en el caso de las aplicaciones de escritorio los más como te diría los más glotones en cuanto a consumo de espacio son sin lugar a dudas vamos ya te lo digo los navegadores ya sea que estés utilizando chrome ya sea que estés utilizando firefox ya sea que estés utilizando el equipo o el explorador o el navegador que estés utilizando son unos auténticos glotones glotones de disco y no me refiero y no solamente evidentemente que eso ya lo sabes consumen ram en exceso que eso como bien sabes lo habrás visto por activo y por pasiva también es que se nos va un poco de la mano el tema de las pestañas y no me refiero a la de los ojos me refiero a las de los navegadores bueno en con la parte de caché van llenando y llenando y llenando y llenando y en un momento determinado puede suceder y no es extraño que ocupen toda una partición y claro si ocupan toda una partición pues ya te puedes imaginar que esto es problemático que más cosas pueden llenar tu equipo bueno pues ahora vienen los las nueva la nueva paquetería no me refiero a app imatch app imatch la podemos dejar aparte con app imatch no vamos a tener problemas pero sí que vamos a tener problemas con otra con las otras dos paqueterías tanto con flatback como con snap porque si bien teóricamente tanto en flatback como en snap viene todas las herramientas todas las dependencias que necesitan en muchas ocasiones en muchas ocasiones y yo te diría que en casi todas lo que sucede es que además de todas las dependencias que necesita suelen bajarse otra serie de paquetes adicionales que permiten funcionar en tu equipo por ejemplo si estamos hablando de nom puede ser que te esté bajando la versión 44 la versión 43 la versión 42 para que funcione perfectamente en tu equipo es así esto es así con lo cual una aplicación que esté desarrollada en una determinada versión lo que puede bajarse es la paquetería adicional que es lo que sucede cuando desinstalas esa aplicación pues cuando desinstalas esa aplicación simplemente se desinstala ese paquete pero el otro paquete el paquete que era necesario para que funcionara perfectamente tu equipo se queda allí y esto va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un día que fast no hay espacio y luego me queda la otro o el otro golotón por excelencia y este es común tanto a servidores como equipos de escritorio y son los contenedores ya sea que estés utilizando podman ya sea que estés utilizando docker da lo mismo esto genera diferentes consumos de espacio por diferentes razones y voy a empezar la primera por las imágenes cada vez que levantas un contenedor ese contenedor necesita una imagen una imagen con la que crear el contenedor con lo cual si estás creando contenedores de diferentes por ejemplo versiones de ubuntu por cada versión de ubuntu que levantes un contenedor tendrás que descargarte la imagen esa imagen ocupa espacio siguiente los contenedores cada vez que levantas un contenedor se ocupa ese espacio para ese contenedor a menos que lo borres ya llevamos dos cosas los volúmenes no me refiero los volúmenes del tipo vine que van enlazados directamente con el con tu host sino los que se crean ex profeso los que a mí me gustan los del tipo name bueno pues estos también crean espacio las redes esto es poco pero también se crean al final como ves todo esto va creando un gran volumen y si no te das cuenta en un momento determinado puedes echar una mirada y decir que raro como puede ser si prácticamente tengo tres contenedores levantados y me faltan 40 gigas de disco duro bueno pues esas 40 gigas de disco duro que te faltan se los ha consumido podman docker bueno realmente las imágenes los contenedores de podman y docker todo y se lo han llevado a la cazuela así que estas son un poco las razones por las que te puede desaparecer en este sentido bueno pues lo que hay que hacer es de vez en cuando monitorizar cuál es el estado en el que se encuentra yo lo que hago de vez en cuando por ejemplo en el caso de docker es un docker system prum menos menos sol y lo borro todo ya está problema resuelto pero como ya bien sabes esto puede tener unos problemas importantes así que no es cuestión baladí hay que tener muy cuidado mucho cuidado con qué hacer dicho esto que podemos hacer para evitar que se nos llenen los filesystems que se nos llenen las particiones bueno para evitar esto lo que deberíamos de hacer fundamental es tener las particiones separadas por ejemplo para el home tener una partición para el root tener otra partición incluso es más para barlog tener otra partición y para aquellas como te digo yo para aquellas partes que son importantes para ti tienen que tener su partición porque de esta manera vas a evitar que el llenado de una partición de otra partición afecte al llenado de esta partición esto es importante y es importante tenerlo en cuenta para evitar problemas soy consciente de que el espacio en disco cada vez es mayor más barato etcétera etcétera y bien sabes aquel dicho de no me recuerdo qué famoso que dijo 25 megas de ram eso no se llena en la vida y mira fíjate si se llena en la vida llevamos o vamos ya hablando de teras y somos capaces de llenarlo con lo cual bueno pues que tengas tres teras no quiere decir que lo llenes porque entre otras cosas el ser humano como bien sabes y ya te he contado en más de una ocasión es un aficionado a la basura digital somos o padecemos del síndrome de diógenes digital somos acaparadores por por defecto por excelencia somos capaces de traernos lo todo así que si lo tienes todo bien compartimentadito pues lo que va a suceder es que como mucho lo que se llenará uno de esos compartimentos y ya está si además de esto lo tienes alertado pues cuando se llene el compartimento pues simplemente te avisará oye este file system en este directorio esta partición se ha llenado pues ya sabes lo que tienes que hacer porque normalmente sabrás qué es lo que contiene esa cajita esa partición ese file system bueno dicho esto ahora que ya sabes qué cosas pueden llenar tu disco duro tus particiones cómo puedes intentar disminuir ese problema por supuesto que además de tenerlo en particiones tienes otras opciones como por ejemplo en el tema de los logs reducir reducir no tener una política de rotado de logs en el y así sucesivamente hay determinadas cuestiones que puedes tener controladas por ejemplo en el caso de docker yo lo que hago habitualmente es que cuando levanto un contenedor docker lo que lo levanto es ya directamente con menos menos rm de forma que cuando se para el contenedor se borra y así me evito tener bueno pues tener esos problemillas son pequeños pequeñas ideas que te pueden venir bien para resolverlo pero aún así qué hacer cuando se ha llenado un un file system cuando se ha llenado un disco qué haces cómo cómo proceder bueno lo primero y fundamental dos herramientas solamente necesitas dos herramientas bueno probablemente necesites más pero en el momento en que ya descubras quién hay que dónde está el problema la primera de la rama de las herramientas es de h que nos permite de h no de f te he dicho de h porque es de f menos h para sacarlo con una notación que puedas entender vale de f lo que nos va a decir es un listado con todas las particiones que tienes para identificar qué particiones la que está llena primera operación una vez ya tengas identificado qué es lo que está lleno lo que tienes que hacerte es meterte en esa partición y ir navegando en la misma hasta encontrar exactamente qué es lo que ha sucedido yo para esto utilizo de u menos c s h asterisco con esto poco a poco voy navegando en ese directorio en el directorio o en el file system donde se ha producido ese llenado y voy navegando poco a poco hasta que encuentro exactamente quién es el que ha realizado o quién en qué directorio se ha producido ese llenado y a partir de ahí bueno pues ya vas echando marcha atrás al final es una técnica de digamos de investigación a los en los homes vas viendo vas viendo las pistas que te ha dejado la aplicación hasta que encuentras exactamente qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí por ejemplo si es un rotado de logs dependiendo de lo que tú quieras hacer o bien puedes borrar los logs o directamente los puedes comprimir si no los tienes ya comprimidos si es una por ejemplo un dam de alguna aplicación que se ha quedado tupi por lo que tienes lo que puedes hacer es guardarlo en otro sitio o borrarlo en fin todo va a depender un poco de qué operaciones pero lo importante es estas dos herramientas tenerlas bien controladas para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para encontrar dónde está el problema y a partir de ahí empezar el borrado si no has conseguido hacer una limpieza si bueno si no lo tienes todo controlado si no lo tienes todo en file system separado lo que te puede suceder es que el ordenador llega a colapsar llega a que no pueda funcionar entonces este tipo de cosas hay que tenerlas bien monitorizadas si tienes una cómo se llama si tienes un equipo un escritorio de tipo tiling window manager una solución bastante interesante es tener en la barra de estado monitorizado cuál es la ocupación siempre y cuando quiero decir que si es si estás al 1% de no te sé decir de 6 teras pues tampoco tiene mucho sentido tenerlo monitorizado pero cuando te vas acercando a valores que son preocupantes pues sí que deberías de tenerlo monitorizado yo en concreto prefiero tenerlo siempre monitorizado porque nunca sabes lo que va a suceder así que las cosas cuanto más monitorizadas cuanta más información tengamos mucho mejor y esto es un poco lo que quería contarte en base a lo que ha sucedido en base a lo que han contado en el grupo de tarea con linux de telegram pues te cuento esto para que tengas un poco unas ideas de qué hacer antes durante y después e intentar pues que esto de el llenado de filesystem el llenado de particiones pues no lo represente un problema para ti y nada más esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que si en algún momento tienes algún problema pues le puedas dar solución con alguna de las de las bueno de lo que te acabo de contar recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y sobre todo evitando que se te llenen las particiones mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo